Nadia, la más popular, la original La más popular, la más popular, la original Derezaray pa' celay a mi hui Ba'epa' y menea ca' no'y qu'e Ay pu'a' lleveron dere' yumiri Nyambo' pa' jupe' yuma' huare Derezaray pa' cu' sepo' mi hui De ya' pise' mi va' pu' jare Se po' mañaba' se po' go' i hui Ani no' pe' y se' sebe Senderé gente se mandó a hui Primero voy a ser o moñé Andoyé o ba' y te cereza hui Y por ahí te van a carangué Oye, graba' va' y se' se'lancame Y yo que te va' pendejo' a ca' Nyunga' tu pa' pese' corazome Oyeño' tu mañan de vi' a